Lo único que necesitaremos, aunque posiblemente venga en la caja, pero si no el cable vale dos euros, es un cable OTG, y conectaremos en la ranura del dispositivo. Bueno, aprovechamos para deciros, como podéis comprobar, también tiene el sello de Sony, lo que significa que el teléfono es sumergible, ahí está la sede, ¿dónde vas? Es arriba en la izquierda. Aquí, no te encontraba. Como veis, tenemos el teléfono conectado a un iPhone, automáticamente lo ha detectado, si no lo hubiese detectado, no había ningún problema, nos vamos a Xperia Transfer, le damos a siguiente, decimos que queremos conectar un iPhone, le damos con un poquito más de cariño y automáticamente ya lo sincroniza. Siguiente. Y ya se está preparando para sincronizar. Habéis visto, aquí tenemos el iPhone de Apple que no hemos tocado para nada. ¿Vale? Podéis observar que no es una maqueta. Dejamos que trabaje el dispositivo. Mientras lo está pasando la información, os vamos a mostrar el mismo ejemplo con un modelo Android. ¿Vale? Porque es que Sony también ha pensado en aquellos clientes que pasan de la compañía coreana, por ejemplo, al gigante japonés. En este caso, para que funcione, tan solo necesitamos un teléfono que funcione con, o que opere bajo Android Jelly Bean. ¿Vale? En este caso no hace falta ni siquiera un cable OTG, directamente se puede transferir a través de conexión Wi-Fi o NFC. Activamos en otros el servicio. Le damos a Next. Evidentemente, este es el que envía. El otro modelo es el que recibe. ¿Vale? Cogemos Android Phone. Le damos a Siguienta al de Samsung. Nos dice si los queremos conectar a través de PIN, o sea, a través de Wi-Fi o con NFC. Vamos a hacerlo con PIN. ¿Vale? Ya la ha detectado. Y nos aparece aquí, ¿qué tenemos que poner? Tan sencillo como lo introducimos. 7, 3, 5, 1, 4, 3, 1, 6, 2, 3. Le damos a Conectar. Le damos a Aceptar. Y mientras sigue conectando, vais a ver, mira, ya se ha detectado. Venga, y ya se está pasando toda la información, ¿vale? Como veis, son 8,3 GB y está pasando la velocidad de forma bastante rápida. ¿Vale? Vamos a pasar al otro modelo para que veáis cómo queda una vez pasados los datos. Como podéis observar, ¿vale? Ya se ha pasado todo. Ya te informan que se han pasado tanto los contactos, registro de llamadas, las conversaciones realizadas, calendario, notas, rutmas, las fotos, aplicaciones e incluso la música. Pues claro, como os he comentado antes, está el sistema de Sony, Superia Transfer. Te permite pasar incluso los vídeos que tengas o música que tengas en el... En definitiva, la verdad es que en este caso se han hecho un gran trabajo. El gran problema que tenían muchos usuarios hasta ahora era en el tema de transferencia de datos y, bueno, un paso bastante interesante que está disponible a partir del modelo Z1. No.